¿En qué disciplina van a participar, señoritas? Futsal. ¿Fútbol de salón? ¿Han entrenado? ¿Juegan en algún equipo? No, no jugamos en ningún equipo, pero sí hemos entrenado para jugar. ¿Qué expectativas tienen? ¿Sacar quizás un lugar expectable? Sí, quisieron sacar aunque sea el tercer lugar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué carreras estudian? ¿Cómo se llama el instituto? Kenia, emiliposada, quinteros y tengo 22 años. ¿Cuántos años? Me llamo Carmen Crespo Fernández y tengo 19 años. 19 años. ¿Cuántos años dura la carrera que están estudiando? Tres. Tres años. ¿Qué cursos están? Primero. ¿Primero? ¿Usted también? Bueno. ¿Qué carrera dice? Artes Plásticas. Artes Plásticas. Es un lindo carrera también. Sí, por supuesto. Bueno, ¿les parece? ¿Hay premios en este juego? ¿Seguro la información que tienes de dos? ¿Cómo? ¿Hay premios? ¿En sí? Claro, del primer al centímetro. ¿Incentiva también? Sí, incentiva. ¿No les... También sacar el nombre de la institución en alto también. Claro. Rógicamente, ¿no? Esto es... Van a participar entre institutos, fiscales y de convenio. Están excluyendo a los privados. ¿No les parece que deberían participar también los privados? Sí. También, yo creo. Sí, también. Habría más participación también, ¿no? Sí, sería bien también. Bueno. Les deseamos éxito, señoritas. Bueno, que les vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias.